Diego Pari es el nuevo canciller de Bolivia. Diego Pari, quien se desempeñara como embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, asumió este martes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en sustitución de Fernando Guanacuni. Desde la Casa Grande del Pueblo, ubicada en La Paz, el presidente del Estado Plunidacional de Bolivia, Evo Morales, señaló que el cambio obedece a los nuevos tiempos que atraviesa la nación, cuya dinámica requería un ajuste en el funcionamiento del equipo diplomático boliviano. Siempre habrá esta clase de cambios urgentes, necesarios, para adecuarnos a los tiempos que vivimos en Bolivia. Este cambio en la Cancillería obedece a los nuevos tiempos, enfatizó Morales, citado por Sputnik Mundo. El mandatario boliviano, en este sentido, agradeció el aporte de Fernando Guanacuni durante su labor al frente de la Cancillería, que se extendió de enero de 2017 a septiembre de 2018. La gestión del ex Canciller cerró con la organización del Gabinete Binacional Bolivia-Perú, realizado en la ciudad de Covija. En tanto, Diego Pari manifestó su gratitud ante la designación, ratificando su compromiso y lealtad con los más altos intereses de nuestro pueblo. Indicó que, entre los temas que centran la agenda diplomática, se encuentra el fallo que emitirá antes de fin de año la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la demanda de diálogo de acceso al mar, adelantada por Bolivia contra Chile. Agencias